Hola y bienvenidos a un nuevo video de El Genio Hoy estamos en Desebreo de Guisaga Y vamos a continuar donde nos dejamos En el puente flotante Así que sin nada mas que decir Empecemos con el nivel 181 Dispala los petardos para destruir 3 burbujas a la sala El Genio El Genio El Genio ¡Gracias! 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 Con 90.680 de puntedad quedando así según esto en el puesto número uno. ¡Gracias! ¡Gracias! Primero vamos a ver nuestra casa que hace tiempo que no la vimos ¿Sabes qué? Que podemos mostrar esta cosa aún más ¡Gracias! 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 Ah, sí, hemos completado el nivel 182 con 3 estrellas sí mágicas Y según esto queda en el puesto número 1 con 392.590 de punta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!